Tras dedicarse por varios años al cine documental, Arturo Pérez Torres decidió realizar su primera ficción, The Drugger Boy. Basándose en la obra de teatro homónima escrita por Michael Healy, la cinta compite por el título de mejor largometraje mexicano en el XV Festival Internacional de Cine de Morelia. Si es un 100% la obra, esto sería como el 70%. Lo que hicimos es reducir el diálogo muchísimo. Porque es como el teatro está basado mucho en el diálogo. También la obra es más chistosa, es más como comedia. Entonces decidimos hacerlo un poco más serio por el tema. Entonces cortamos un poco como el 25% de diálogo y cortamos un poco el humor. También como para respetar toda la selección de estilo, quisimos hacerlo como si fuera un documental. O sea, hacer el cine pero al estilo documental. Entonces tomamos decisiones como que todo fuera en cámara en mano. Y muchas tomas largas, ¿no? Y los actores son actores de teatro. Esta es la primera vez que hacían cine. Lo cual nos sirvió mucho porque como queríamos hacer tomas muy largas, respetando el documental y no haciendo cada corte, cada diálogo, por decir algo. Nos funcionó muy bien porque los actores de teatro estaban acostumbrados a memorizar todo el script, ¿no? Entonces lo memorizaban y se aventaban en escenas de 10 minutos sin corte y sin errores. Creo que en realidad fue la obra al leerla que me hizo hacer la ficción. Y como te decía, tenía muchos elementos de documental. La misma historia. Como que dije, esto tiene que ser, ¿no? Me llamó la atención. La co-directora es mi novia y ella es directora de teatro. Entonces trabajamos juntos y fue también como una colaboración personal de trabajar con mi pareja y hacer una película juntos. Entonces, como juntar su experiencia de teatro y mi experiencia haciendo cine documental, como que fue una mezcla y salió una película. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.